Ahora vamos a cargar distintos tipos de contactos. Como dijimos en el tutorial anterior, los contactos pueden ser de donantes, de voluntarios o contactos en general. Vamos a cargar un contacto general que podría ser, por ejemplo, un contacto de un operador de banco con el cual tenemos una cuenta. Entonces vamos a buscar, banco, yo ya creé algunas cuentas como expliqué en el tutorial anterior. Vamos a cargar un número de documento de esta persona. Vamos a poner que es un contacto general. Su nombre. Acá como dije antes, es importante cargar todos los datos posibles, la mayor cantidad posible de datos para luego poder después hacer cruces, hacer filtros, poder manejar nuestra base de datos de manera inteligente. Esta es la opción de cómo nos conoció, alguna otra nota que querramos poner. Una vez que tengamos todos los datos cargados, de contacto que sea general, vamos al botón de la derecha y hacemos clic. Nos confirma que está todo completo y que está ok, aceptamos y podemos continuar cargando otros contactos. Ahora vamos a cargar un contacto de un donante. Este donante pertenece a una empresa. Bueno, todos los datos que podamos poner. Es muy importante después estos últimos de siquiera recibir novedades nuestras y como nos conoció, nos sirve para después sacar datos estadísticos. Bueno, como vemos que es un donante, del lado derecho de la pantalla se nos habilitó una nueva sección que dice donantes, que no pasaba cuando era un contacto general. Entonces, cuando son donantes nos piden también otro tipo de información, por ejemplo, la forma de pago en que hace su donación, el estado del donante, si está activo, si está de baja, si ya terminó. El tipo de tarjeta, como yo puse cheque, en este caso no va ninguna tarjeta, el número de tarjeta tampoco. Frecuencia, en que hace su donación, el monto de la donación, la fecha en que inició su compromiso. Acá nos calcula la cantidad de meses que lleva como donante. La fecha en que se hizo la última actualización del monto donado, de su compromiso donado. Fecha de fin, en caso de que sea un donante que se da de baja, la razón de la baja. Acá tenemos varias opciones para seleccionar y alguna otra nota que querramos poner. Una vez que tenemos todos los datos cargados, ingresamos el contacto a nuestra base y podemos continuar cargando. En este caso vamos a cargar un voluntario. Esta persona pertenece a una empresa que tiene un programa de voluntariado. Cargamos el número de documento. Ponemos que es un voluntario. Bueno, cargamos todos los mismos datos como en las otras opciones. Estos son iguales para todos. En el caso de voluntario se me va a habilitar este sector de acá abajo para completar. Por ejemplo, el turno en el que viene a ser el voluntariado, en el que trabaja nuestra organización. Los días en los que participa. El estado de este voluntario, si sigue estando o ya dejó de serlo. La fecha de alta de este voluntariado. La fecha de baja en caso de haberla. Y acá tenemos opciones de habilidades con las que podemos vincular a este voluntario. Por ejemplo, vamos a poner que puede colaborar con nosotros en planificación de eventos y en marketing. Una vez que tenemos los datos ingresados, nuevamente vamos a ingresarlo y queda nuestra planilla vacía para seguir cargando. ¿Qué pasa con todos estos datos que cargamos hasta ahora? Vamos a la pestaña base de datos, contactos y vemos que todos nuestros contactos se van ordenando de forma muy clara en esta base de datos. Acá tenemos todos los contactos y los datos que fuimos cargando hasta el momento.